Es importante las papas Que vaya al almidón Y aquí les enseño el secreto de mis papas a la veneciana Papa lavada Y el cuchillo bien afilado Pues saca las lascas esta Toda la papa Y las patatas venecianas Me recuerdan a las góndolas de Venecia Son como góndolas Parece una góndola Por supuesto con las papas rústicas Cáscara y todo Oigan escuchen eso No hay desperdicio No hay desperdicio No hay desperdicio Es importante mover siempre las papas Cuando están friando Para incorporarle aire Levanta Y ese aire lo que hace ella Crujiente Empírico Secreto empírico Mantequilla Mantequilla Y ajo Acústica que le ronca Y deja que se derrita Y a donde sobra Deja la que baje sola Deja la que baje sola Esa mantequilla se va derritiendo ahora Me va bajando hace unos Mantequilla Mantequilla Que tiene sal También Cuchillo bien afilado Pues saca las lascas Toda la papa Sin ceremonia Creando Estas góndolas Déjame decirle el secreto El secreto detrás De Escuchen Las papas crujientes El secreto está En la sal Si La papa La pones primero Para tener esta consistencia Si quieres La corta bien fina Si quieres un mandolín Pero Si la haces así Rústica Como Patatas Venecianas Usted simplemente Le pone Sal En el agua Y la deja En agua salada Por unos Veinte minutos Luego Bótase el agua Esa varias veces Bótase el agua Varias veces Aceite No puede estar Por encima De los 180 grados Para iniciar Y luego Tiene que subir Un poco más A 190 grados Secreto Número 2 Y 3 Y 4 La papa La exprime bien Le saca Todo el agua Antes Ya en la freidora Muchas veces En los restaurantes Lo que hacemos Es que la ponemos En un paño Y la secamos También Ya le sacamos El agua Después de haber sido Deshidratada Con sal Usted tiene esto Mire ¿Ves? Mire Mire esto Usted tiene Una papa Que está flojita Ahora ¿Eh? Ha perdido agua Está deshidratada Se puede doblar Pero prácticamente No se rompe Pero prácticamente no se rompe Si se rompe Puede romper Y está muy gruesa Pero normalmente La papa puede incluso Aguantar Un doblaje así Una papa fresca Que vaya a pelar O de Posiblemente no puede aguantar Esto Se parte Pero ya está deshidratada Sí Cuando esté blandita Así Piensa que Porque está blandita No, no, no Cuando usted la fría Como que no le tiene No tiene agua Prácticamente El 70% Del agua Se ha ido Entonces En el aceite caliente Pues suelta más agua también Y entonces Cuando usted tiene Las papas crujientes Shhh